Hola amigos, soy Daniel Romero del canal Danny Romero Fragrances y el día de hoy te traigo una reseña de una fragancia espectacular. Su nombre es L'Homme Ideal de Guerlain. Quédate a verlo por favor. Hola amigos, pues bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Soy Daniel Romero de Danny Romero Fragrances. El día de hoy quiero platicarte de la fragancia L'Homme Ideal de Guerlain. Pues bueno, aquí tengo un frasco de 150 mililitros, el cual la verdad es de una calidad extraordinaria. Es de esos frascos simples, pero a la vez puede ser minimalista y elegante. Es de esos frascos que deseas tener en tu colección y poderlos presumir, porque lo que va a denotar es que finalmente eres una persona, con un porte y una clase extraordinaria. Es una fragancia ideal para utilizarse en otoño e invierno y muy llevadera en ambiente de oficina, también para ambiente de fiesta, ya que es una fragancia que te va a proyectar muchísima seguridad y va a ser para esas personas que tienen una necesidad de llamar la atención. Pues es una fragancia que proyecta y dura a la perfección. Para mi gusto es de esas fragancias que van a hacer voltear a la gente para preguntarte qué fragancia traes puesta. Es una fragancia de la familia olfativa, aromática, amaderada para hombres lanzada en el año 2014. Y la nariz detrás de esta fragancia es Terry Washer. Las notas de salida son flor de azar del naranjo, naranja amarga, romero y cítricos. Las notas de corazón son almendra y abatonca. Y las notas de fondo son cedro, cuero y vetiver. Para mi gusto puede tener una evolución bastante notable, pues sí se puede percibir la salida cítrica instantánea al momento de la apertura y puedes tener un cierto amargor como la cáscara de la naranja amarga. Asimismo también puedes percibir de alguna manera esa nota herbal que te aporta el romero y de alguna manera inmediatamente se nota la nota predominante que es la almendra. La almendra va a ser predominante en toda la línea Lom Ideal de Guerlain y es un aroma básicamente te puedo decir exquisito. No vas a encontrar ninguna fragancia que sea tan masculina y tan profunda como Lom Ideal de Guerlain y que predomine la nota de almendra junto con la batonca, ya que ese tipo de notas por lo regular es para la perfumería femenina. Sin embargo, en esta ocasión el cuero, el cedro y de alguna manera el vetiver aportan esa profundidad que es suficiente para tener en una fragancia masculina. Hay mucha gente que a lo mejor me podrá criticar, pero en la salida me recuerda un poquito a Ultramar de Jean Paul Gaultier ya que es una salida muy dulce para la gente que le encantan los aromas dulces esta es una opción que no te va a decepcionar ni tampoco te va a empalagar pues para la gente que también le tiene cierta reserva o cierto miedo a los aromas dulces dentro de la perfumería masculina esta es una opción increíble, pues es un aroma exquisito la verdad para mi gusto es de las mejores fragancias que yo tengo ya que es una fragancia maderada, pero no es la típica fragancia maderada que pueden opinar que huele a biblioteca o que huele a iglesia o que huele a viejito es de esas fragancias que tiene unos equilibrios perfectos entre el enlace de cada una de sus notas las notas cítricas de la salida dan una explosión y una frescura al momento del que aparecen las notas de corazón pues inmediatamente te aporta el dulzor y en el fondo las maderas, la profundidad y es para mi gusto de esas fragancias que yo te puedo describir como la fragancia perfecta o como su nombre lo dice la fragancia ideal para poder tener cítricos, dulzor y profundidad en sus maderas ninguna de esas notas pues va a ser que sea algo que predomine en su totalidad es un equilibrio extraordinario pocas fragancias pueden tener ese equilibrio ya que hay fragancias que de primer olfato tú dices esta es una fragancia cítrica o esta es una fragancia dulce o esta es una fragancia maderada en este caso vas a tener un equilibrio y te va a costar trabajo describir cuál es la nota principal para mi gusto si es predominante en el olfato las notas dulces pero sin embargo si genera un equilibrio extraordinario con las demás notas que tiene en su composición esta fragancia va a costar aproximadamente entre 50 a 70 dólares que obviamente en tiendas departamentales va a estar un poquito más elevado su costo o en los grupos de facebook donde existan vendedores de confianza donde pueda tener una reputación extraordinaria pues probablemente te va a costar un poquito menos pero bueno es una fragancia que la verdad te va a sorprender de todas todas la verdad es cumplidora tiene una estela una proyección y una duración extraordinaria yo te lo digo de primera mano utilizándola en mi piel yo no te estoy mintiendo no estoy leyendo una reseña ni nada por el estilo yo simplemente te estoy diciendo un testimonio vivo de cómo me ha funcionado a mí la fragancia es de las fragancias más duraderas que tengo y sinceramente extraordinaria una estela, una profundidad, una longevidad una proyección extraordinaria cualquier persona sí te va a voltear a ver en mi oficina me han preguntado mucho qué fragancia es esta la verdad pues no me gusta decirles mucho para no masificarla sin embargo pues sí es una fragancia exquisita que va a oler a una persona con mucho porte que va a oler a una persona que tenga necesidad de sobresalir no ser del montón, de sobresalir y ser una persona exitosa esta fragancia te va a proyectar eso y pues también si tú la deseas utilizar en un momento de fiesta pues también va a ser, va a funcionar a la perfección yo creo que es una fragancia extraordinaria y te repito en mi piel me ha durado aproximadamente nueve horas ya que pues bueno en algunos casos he visto o he leído que no les dura tanto yo no sé si es también por el nivel de hidratación que tengan en su piel o más bien el pH que es el potencial de hidrógeno pero bueno si en este caso no te dura tanto esta fragancia pues te recomiendo utilizar este decant o este tipo de decants que son de vidrio y que la verdad son extraordinarios para llevártelo a la oficina o llevártelo a una salida y poderte reatomizar sinceramente es algo es un tip que te puedo dar y no lo eches en saco roto si a ti te gusta estar oliendo todo el día a tu fragancia y ya empiezas a notar que empieza a desvanecer el aroma utiliza ponle unos mililitros aquí tampoco lo llenes utiliza uno o dos no es bueno que estén tanto tiempo en el decant pero pues digo si lo vas a utilizar seguido y te gusta estarte reatomizando es una opción excelente para podértelo llevar en tu saco o en tu pantalón en tu portafolio no sé digo es una cuestión extraordinaria portar esto y atomizarte pero bueno regresando al punto de la fragancia es una fragancia con calidad yo siento calidad en los ingredientes siento que es una fragancia que te aporta demasiado ya que no es de ese tipo de aromas que todo mundo trae no es lo común y vas a oler exquisito y pues amigos realmente yo si te estoy dando en este caso aparte de la reseña esta es una fragancia recomendable porque a mi me ha funcionado y yo quiero darte una reseña totalmente objetiva cuando no te recomiendo una fragancia probablemente no te voy a decir no te la recomiendo no te la compres jamás porque pues en tus gustos puede ser totalmente diferente a lo que yo tenga pensado en mente pero pues de alguna manera a mi en lo personal Daniel Romero te está diciendo esta fragancia le ha funcionado de una manera extraordinaria exquisita duradera y cumplidora pues bueno amigos espero que les haya gustado esta reseña te pido por favor que te suscribas al canal que le des click a la campanita para que en futuras ocasiones cuando yo suba un nuevo video estés al pendiente y lo veas inmediatamente te pido por favor que me dejes tu comentario si tienes alguna sugerencia si quieres que reseña alguna fragancia que tengas en mente o que te dé una opinión personal de alguna que a lo mejor no tenga en mi colección pero si la haya olfateado con gusto déjame tus comentarios y yo te responderé e igual te pido que me sigas en Instagram en Daniel Romero Fragancias ahí estamos subiendo mucho contenido estamos también participando en en vivos con otros reseñadores estamos subiendo fotos extraordinarias de las fragancias y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!